El motivo de visita mía sola no, sino de todo el Tribunal Superior es que queremos hacer en la capital alterna de la provincia la apertura del año judicial, donde se van a plantear los objetivos que tiene el Tribunal Superior para este año en cumplimiento de las funciones específicas y de la actividad normal del Poder Judicial. Doctor, ¿es el segundo año que salen fuera de Córdoba Capital? El segundo año ya lo decidió el Tribunal Superior, dos años en Córdoba, un año en el interior. Y bueno, cumplimos hoy, le tocaba a Río Cuarto. El anteaño lo habíamos hecho en Río Tercero. Le quería preguntar, ¿qué novedades hay con respecto al avance de la obra para trasladar los tribunales a su nuevo edificio? La obra está, afortunadamente, está avanzando, es importante, están las dos etapas, posiblemente a principios del año que viene ya traslademos todo el fuero civil y el fuero laboral al nuevo edificio y va avanzando bien la parte del fuero penal. O sea que la asignación de fondos por parte de tanto del presupuesto de la provincia como de la utilización de tasas de justicia está asegurada. O sea que creemos que está avanzando bien, ustedes la pueden ver, está bien. ¿Entonces para el año que viene? Para febrero podemos estar inaugurando la parte del fuero civil y del fuero laboral. ¿En los últimos tiempos parecen haberse superado las diferencias salariales que hay dentro de la comunidad de la justicia? No hay problemas salariales en el Poder Judicial. ¿Se superaron? Sí, bueno, a ver, es legítimo siempre que todos quieran cobrar un poco más. Eso es naturalmente la... Pero en el Poder Judicial, después con la sanción de la ley que establece que los sueldos en el Poder Judicial deben ser para los magistrados el 90% de los sueldos que cobra la Corte Federal con una diferencia que es la antigüedad, por eso es un poco menos del 90% y la resolución del Tribunal Superior de cumplir estrictamente que los aumentos que reciben los magistrados también los reciben los empleados del Poder Judicial. ¿Y la verdad es que cada vez mayor entre los salarios de la justicia y el resto de las actividades? Ah, no, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. La brecha es grande, sí. Sí.